Profesionales y estudiantes de diferentes disciplinas como arquitectura, restauración, arqueología o cantería, por ejemplo, participarán este fin de semana en el curso de especialización en restauración de granito que se impartirá en Parada de Sil. El granito forma parte de la idiosincrasia gallega, pero además en este concello urenzano nos encontramos con el yacimiento de San Vítor de Barsacova, una necrópolis que cuenta con 55 tumbas antropomorfas, trabajadas directamente sobre esta roca. Para nosotros, el fin último del curso, aparte de universalizar este conocimiento adquirido durante estos años allí trabajando y promocionar el Consello de Parada de Sil, es devolverle un retorno económico a los ciudadanos y al propio Consello, que creo que es un ejemplo, yo creo que a nivel de toda Galicia, por su esfuerzo. Con lo cual, creemos que demostramos que el patrimonio cultural es un generador de riqueza. El curso estará dividido en tres bloques, uno de carácter educativo y docente, otro eminentemente práctico y el último más lúdico y de promoción, en el que los participantes acudirán al propio yacimiento de San Vítor y al mosteiro de Santa Cristina. Estarán presentes doutores en química, biología, historia e arquitectura, así como restauradores e arqueólogos. Para la de Sil, es un Consello que aposta por la aposta en valor do seu patrimonio histórico, natural e cultural, entendendo que calquer acto que conduzca a ese fin nunca será un custe, senón unha aposta de futuro e, polo tanto, unha inversión. La Deputación colabora con la iniciativa que ya ha visto cubierta sus 50 plazas, con asistentes que llegarán de toda España e incluso alguno desde Suiza.